Amigos, sean todos bienvenidos a otro video más, al canal Gabriel Huarcas 3. Bueno, nos encontramos acá en Nueva Concepción, aquí en la distribuidora Curacao. Ajá, Curacao. No es Curacao. No, es Curacao. Bueno, nos encontramos por acá el día de hoy, pues déjenme contarles mis amigos y amigas. Bueno, nos encontramos por acá más que todo, por decir así va, de que allí a Vera le mandaron un hermosísimo regalo, para que se lo viniera a comprar. Y bueno, pues para qué más esconder va, sino que, bueno, fue una persona que siempre lo ha apoyado a ella. Es una persona muy importante para él. Ajá, y lo sigue apoyando. Bueno, pues voy a ir. Entonces, tan de gracias a este doctor que tiene un gran aprecio a Vera Lee. Y espero que Vera Lee también así sea que tenga un gran aprecio. A la Chico Bueno de ella. Vera Lee tiene que hablar ahí lo más de lo que tiene en su corazón, en su mente. Bueno, que pases ahi ver al día que hables. Pues muchas gracias a Claudio Canel para que te mando ese gran regalo que yo no me lo esperaba. Que hoy en mi cumpleaño va a ser, yo nunca me lo esperaba ese gran regalo. Bendiciones para su familia que siempre se me cuide por ahi, bendiciones para su familia. Bendiciones para todos que miran en mi canal, Gabriel Guadalcancer. Espero que les guste este video y que les comparta siempre bendiciones para todos. Espero que venga un mil de desculpas ahi por si se va a escuchar o no se va a escuchar, porque como ventilador casi no puede. A ver si se escucha ahi. También darte gracias que ya negociaron la tele. Bueno entonces por allá se esta haciendo la compra de lo que es del articulo. Por allá esta mi papá adentro. Y Tomás. Cancelando y Tomás. Bueno no podemos enfocar adentro porque ya no deja. No se permite grabar adentro. Ajá. No se permite grabar adentro. Entonces solo por acá afuera estamos ahi tomando el videito. Yo tambien estoy percibiendo al novie de Beraliba. Demociones para el. Y le agradezco bastante para el que va a ponerse gran regalo que me mando a mi hija Beraliba. Pues muchas beneficiones para el en su trabajo. y que se le cuida bastante donde quiera que él se ponga trabajando y un fuerte saludo para toda su familia también y que se le cuida él no se esperaba ese gran que era lo que iba a mandar para ella eso no viene de Beralí que siempre él le ha ayudado siempre me ha apoyado me ha apoyado en todo yo también estoy bastante agradecida por él y que se le cuida donde quiera que él se ponga así es por mis papás cuento a ver también que gracias a Dios que verán ya que tienen su novio ya verán dijo que por qué más esconder mi mujer si voy a subir en mi novio hablemos así pelados no escondamos más mi mujer es pecado esconder esconder es mejor aclarar para decir realmente que es un buen muchacho yo le agradezco a él de todo corazón de todo corazón un fuerte abrazo para él un fuerte abrazo para toda su familia donde quiera así es aquí vamos a esperar que se encontró más adelante van a esperar que ella va a venir y ahí que opinen que es que es lo que es lo que es lo que es porque a ver el hijo lo que lo voy a escoger y ahora estamos dando en el video pues no se deja grabar de él entonces tú eres la misma razón también lo que es así es bueno entonces ya ahí habló verán esas fueron sus palabras ahí solo esperando estamos nada más el artículo que el pastel bueno entonces por ahí están sellando ya la caja del artículo que se va a llevar ahí el precioso regalo que le mandó ahí a ver alí lo que es su novio bueno entonces por acá lo van a venir sacando ya por ahí viene Tomás también con una caja bueno entonces por ahí viene ya saliendo mi papá ya se hizo la compra ahorita voy a salir de la ciudad pues agradecemos bastante lo que es este el novio es de la ley así es va a ser pierdo ajá entonces lo agradezco bastante ¿verdad? verdialmente que por él vamos a comer esto voy a la ciudad ¿verdad? ¿verdad? también ajá este es para las papillas lo que va a hacer para la tele ajá sí ajá lo que va a hacer la papilla y lo agradecemos bastante por él pues aquí estamos ya para agarrar el carro porque ahí está el carro ya ajá ya está listo el carro ajá es el guardaespalda sí es seguridad guardaespalda no lo que es seguridad sí ajá seguridad porque aquí alguien que venga va a ir a los atienden 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 después y en todo momento así es ahora un guardaespalda pues tiene que andar a la patrón va entonces para cualquier cosa ¿verdad? así sí y así estamos entonces aquí puede ver qué es esto y entonces aquí está esto y el viejo y ya vamos a tener esta casa ajá porque ahorita vamos a tener el carro ¿de cuántas pulgadas es? de la casa ¿de cuántas pulgadas es? este es de 50 de 50 de 50 ah sí de 50 pulgadas ajá de 50 y por aquí ¿qué está? abajo abajo lo trae abajo ahí está ahí está aquí está aquí está 50 pulgadas ajá así se va a ver muy clarito muy chulo sí bien bonito se va a ver y tomas algunas palabras ahí bueno pues yo creo que se puede decir nada porque realmente que él es una gran persona también y gracias a ese chico que está pulgando para bueno entonces por ahí llegó verale ya llegó ahí con sus regalos mira verale ese es tu gran regalo mira gracias gracias a mi puñado también que está apoyando bastante de la vida ya pues bueno amigos entonces así estuvo el día de hoy bueno este fue su regalo que le mandó el novio de verale la verdad yo creo que nada lo que pasa es que mi novio que hoy es cumpleaños de verale entonces me da una sorpresa para ella y fue un gran regalo para ella así que no se consideraba bueno verale ahí está en cierto ya 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 quiero ver ya quiero ver esto tiene youtube para ver ah si tiene para ver si es es Samsung va pues esperamos que esté bien él que te quiero de que se encuentre y con la buscada todo ¿cuánto? ¿cuánto? de 50 de 50 ajá ¿es bien grande? es grande a ver si vas a ver adentro ajá si no van a tener que sacar tu cama ajá voy a sacar mi cama ¿qué es? va a la cama ajá va a la cama a tu cama ¿por qué eres? eso te lo vamos a sacar bueno no porque eso arriba se va a ir mucha ajá por eso trae el colgadero ajá el colgadero ah el colgadero eso arriba se va a poner ajá se va a colgar porque como no tiene ninguna no tiene o sea que no hay mesa ajá para que no se arriba va a estar arriba ahí se tiene que subir uno arriba si que se sube que se sube Tomás si cuidado cuidado bueno amigos entonces espero que les guste estos videos hasta por acá nos vamos a despedirnos ya que pasen ahí un feliz día todas las personas que nos van a ver así es adiós adiós